¿Cómo les va, matadores y matadoras? Bienvenidos a un nuevo capítulo en este Dale Tigre Todavía y una nueva victoria que creo que no se le ocurría a nadie y al más optimista hincha de Tigre. Como me verán, estoy despeinado, desgreñado. Tuve promediado el primer tiempo antes del gol de ellos. Se me vuelca un vaso de gaseos arriba de mi computadora. La computadora no prende. Tengo un nivel de estrés que no les puedo explicar. Por suerte tengo a esta viejita que está grabando en este momento. Espero que salga bien. Y bueno, como pude me puse a ver la continuación del partido. El partido que gana Tigre es insólito y creo que se explica con una sola palabra que es culo. Hoy Tigre tuvo culo. Sí, tuvo gente que jugó bien y que también sostuvo todo para que fuera una victoria. Pero dejémoslo de joder. El primer gol es en contra. Y el segundo gol, el defensor de ellos desde el piso se la toca a Santi González como diciéndole Tomá, Hacelo. Esas cosas no nos pasan a nosotros. Mucha yeta. Yo si fuera de Tucumán la verdad estaría muy caliente. Pido disculpas por el... No sé ni qué tengo en la cabeza. Estoy como el partido. Este quilombo fue el partido, mojado. Este quilombo fue el partido. Un partido que creo que lee bien Sebastián Domínguez poniendo línea de 5 con estos laterales inventados como Varay Medina. Una línea de 3. Nardelli y Leisa. De Leisa lo podemos criticar solo a medio partido porque después lo sacaron. Pero lo de Nardelli es realmente preocupante. Yo no sé qué le vieron a Nardelli. No hubo una salida correcta. De hecho arrancó el partido, primera pelota que le queda la tira a la mierda. Regaló la pelota hacia el medio 80 millones de veces. Hasta está en Yetado. Le cobran un FAO, un tiro libre para el pulgo de Rodríguez en la puerta del área. Que para mí no fue FAO pero le se lo cobran. Qué gran ingreso. Estoy exagerando muchísimo. Pero qué gran ingreso el de Cachila Arias. El del uruguayo este. Porque lo vi con voz de mando. Seguro. Ojalá. Ojalá que se afiancen la titularidad. Porque creo que con Paz, que es sin duda parte de la columna vertebral de este equipo. Pueden conformar una linda dupla. Pero bueno, creo que más allá de ciertos jugadores que estuvieron muy bien. Algunos increíblemente bien. Otros no tan bien. Pero creo que hoy Maroni, Cardoso, Galván jugaron muy bien. La figura, no sé si la figura. Pero una de las dos figuras del partido, sin duda alguna, es mi crack, mi pichi, mi pichón. El querido Santi González. Una bestia. Una bestia en qué merecido este gol. Porque la verdad que es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Y la otra figura, la verdad, bienvenido de vuelta a Felipe. Felipe Senovio que volvía. Un partidazo. Un partidazo se sostuvo durante mucho tiempo la paridad y la ventaja. O incluso la corta distancia gracias a él. Muy bien. En un partido muy jodido, con una cancha mojada. Rápida. Y creo que el problema con el planteo de Seba Domínguez hoy fue que la defensa estuvo muy errática. Tigre estuvo muy metido atrás apostando a la contra. En eso creo que estaba bien leído el partido. Pero cada vez que atacaba Tucumán era agarrarte la cabeza. Porque la pelota, de hecho el primer gol, o sea el gol de ellos, viene de eso. De rechazos torpes, de trastabillar, de llevarse puesto al rival. Muy poca claridad. Muy poca claridad. Mucha inseguridad. Hoy es un partido que Tigre gana medio sin saber cómo lo ganó. Hay un punto a destacar que es un poco irónico. Que es que el ingreso de Eric Ramírez pesó mucho en ataque. Y generó mucho peligro. Ahora, las dos claras que tuvo, se apuró, definió mal. El cabezazo tenía tiempo hasta de pararla, de habilitar un compañero. Cabecía y bueno, palo. Y la del segundo gol de Tigre, erra. O sea, no puede ser que el 9 erre eso. Y te lo meta el doble 5. Es raro, es raro. Pero bueno, sirvió, aportó, aportó. Creo que tiene que ponerse un poquito más en forma el venezolano. Creo que todavía la lesión le jugó una mala pasada en el estado físico. A Viganori también lo vi pesado, lento. Estaba fresco y no le podía ganar a los defensores corriendo la pelota que habían estado jugando todo el partido. Interesante lo del doble 9. Interesante. Un planteo que me parece que, por lo menos hoy funcionó. Creo que Tigre lo puede llegar a repetir. No sé qué hará con Boca, realmente. Hay que ver si se recuperan también los laterales o algunos de los laterales. Pero insisto, creo que hoy es un partido realmente para decir, bueno, lo ganamos porque el de arriba quiso que lo ganáramos. Porque Paruso, que ahora está arriba, dijo, este lo ganan. Mucho culo. Mucho culo el día de hoy. De vuelta, basado en una gran figura como Zenobio. En una gran figura como Santi González y su dupla Cardoso. Muy buen partido de Maroni. Partido correcto de Monzón. Que jode, viste, arriba. En eso yo insisto, me hace acordar mucho a Retei. Insoportable. Un tanque, viste, ahí. Después no estuvo tan preciso. Pero es parte de la columna vertebral, sin duda. Paz, por supuesto, firme. Ahora Paz. Tuvo unos compañeros que no le jugaron muy a favor. Hoy Garay estuvo bien. Hoy Garay creo que estuvo bastante bien. Medina. Yo le agregaría una H, ¿no? Es Medina. Es como, nunca sabes, viste. Es como un jugador que, no sé yo. Ni es pésimo, ni es bueno, ni... Una rueda de auxilio, evidentemente. Por algo todos los técnicos lo tuvieron en cuenta. Pero bueno, Tigre ganó. Tigre ganó. Una fecha ahí, agridulce. Nos acercamos a Sarmiento. En eso está bueno. Pero ganó Central Córdoba. Bueno, en los promedios independientes de Rivadavia está medio al horno. Pero eso ya es otra tabla. Veremos. Tenemos si viene bocas, ni talleres. Muy jodido el fixture. Muy, muy jodido. Pero bueno, gente. Como siempre, cuando hay victoria en este canal y en esta sección ponemos puntajes Dragon Boleros. Comenzando por el premio Goku al mejor atacante. O al más peligroso podríamos llegar a decir, yo creo que se lo voy a dar a Santi González. Porque la verdad es que tuvo varias jugadas en donde él carrió, llevó. Podría compartirlo con Maroni. Maroni también hasta que salió. Bueno, de hecho el primer gol es gracias a una picardía de él. Porque todos los que, y mirá como me incluyo. Todos los que nos gusta jugar por el lateral. Siempre cuando ves así, mirá, si no hay ninguno libre. Es decir, yo le pego bajito, fuerte, arrastrón y que reboten alguien y se meta. Y con la cancha como estaba, me parece que fue él lo que buscó y afortunadamente salió. Me acordé de una del cabezazo que tuvieron abajo del arco y la tiraron a la mierda. No, no, el culo que tuvo Tigre hoy, creo que no lo tuvo en todo el año. Y en todo el año pasado tampoco, ¿no? Fue impresionante, impresionante. Lo lamento si hay algún hincha de Atlético Tucumán. Debe estar recaliente y con toda la razón hermano. Porque la verdad que hoy Tigre no sé si merecía ganar. Pero bueno, estos partidos de vez en cuando te caen. Así que agradecido por eso. Como decía el premio Goku, se lo voy a dar a Santi González. Por capricho también, porque quiero que lo tenga él. El premio Vegeta al mejor, la defensa sin duda, Felipe Zenovio. Zenovio fue el mejor defendiendo, sin duda alguna, ni que hablar. El premio Krilling al mejor compañero, se lo voy a dar a Maroni, sin duda. Maroni fue el que ayudó a que Tigre fuera peligroso en todo momento hasta que salió. Después el premio Yamcha al más sacrificado. Yo creo que hoy podríamos dárselo a Monzón. Porque Monzón jugó un partido muy sacrificado. No fue uno de sus mejores partidos, pero el tipo mete, lucha. Durante el primer tiempo estuvo prácticamente solo. Así que me parece que podría ir para él. Aunque Alván también estuvo bien, pero se lo quiero dar a Monzón. La verdad que se lo quiero dar a Monzón. Y el premio, bueno, y a Girobe está más cantado que Ópera. Es para Nardelli. No, muy mal. Muy mal Nardelli. Muy, muy mal. La verdad, muy flojo partido. Dio muchísimas ventajas. Regaló muchas pelotas. Podría haber venido... Podría haber venido el segundo gol de ellos en cualquier momento. Así que... El terror Nardelli. Le podríamos decir. Así que bueno, gente. Así cerramos estos puntajes. Una nueva victoria de Tigre. Linda, linda victoria. Insólita. Yo estoy con una amargura. Me quiero matar con la computadora. Por lo menos ganó Tigre. Porque si no... Creo que yo ya estaba acá abriendo la ventana y... Arrojando cosas. ¿Todavía arrojándome? No. Pero arrojando cosas. Y bueno, gente. Como siempre les digo. Suscríbanse al canal. Dejen su like. Su comentario futbolero. Que siempre me encanta leer. Si son de otros países y todo. Ahora se viene fecha FIFA. También podemos charlar un poquito sobre la selección argentina. A mí me encuentran como Ale Graue. Hasta en la sopa. Y nos encontramos en un próximo video de Dale Tigre. Todavía.